Música Bueno Jorge, estamos en el torneo de otoño hace poco fue el torneo de iniciación y digamos que empezó la temporada de atletismo acá en Rosario ¿Cómo lo ves? ¿Cómo siguen las expectativas que cada año me imagino que el ARDA debe tener? Sí, tratamos todos los años de, no de innovar, pero de ir mejorando lo que veníamos haciendo y creemos que en particular en este torneo las cosas están bien si hay gente participando de Córdoba, de Buenos Aires, de todo alrededor de Rosario vienen a participar a nuestra ciudad con lo cual es muy importante porque hace que los atletas no compitan entre ellos sino que trabajaban con gente de otras provincias y en particular hubo pruebas que son de nivel muy muy bueno 800 metros fue una marca muy muy buena de no solamente el primero sino de varios de ellos o sea que creo que estamos en el camino correcto y siempre ponemos pruebas también para los chiquitos para tratar de que estén todos dentro de poco también se viene un provincial, también vamos a tener un nacional es como que Rosario y nuestra pista le abre ya las puertas a los competidores de alta competencia Sí, en verdad el próximo, tenemos el campeonato provincial de todas las categorías pues se juntaron sub 18, no sub 18, sub 20, sub 23 y mayores Entonces va a ser en uno solo las tres categorías que van a ser evaluativos para participar en sus respectivos nacionales y después bueno, otra fecha del Grand Prix en agosto el campeonato nacional sub 23 que tenemos este año siempre tenemos un campeonato nacional porque bueno, ya históricamente Rosario tiene fama de hacer bien los campeonatos nacionales así que seguramente siempre tenemos uno este año nos tocó sub 23 y creemos que está bien, estamos mejorando y bueno, con las ganas de que siga cambiando Jorge, ¿y es mucho pedir que alguna vez podamos tener un suramericano de atletismo acá? No, nosotros tuvimos un campeonato suramericano pero hoy no tenemos la pista en condiciones en esta pista no podemos hacer un campeonato suramericano si no se repara es imposible el proyecto de reparación viene ya desde el año pasado bueno, por diversos motivos se está demorando, se está postergando y ya corremos riesgo de no poder hacer un campeonato nacional la realidad es que esta pista no está en condiciones de ser un campeonato nacional lo hacemos porque es Rosario bueno, y por todo lo que le ponemos alrededor pero si no, no haríamos tampoco un campeonato nacional y aparte siempre tenés todos los jueces que te acompañan y tenemos un nivel muy alto de jueces hasta vos mismo todo el tiempo te estás capacitando hace poco viniste de Chile que me contaste sí, el equipo de jueces de Rosario es muy importante y prueba de ello es que por ejemplo ahora vienen los Grand Prix sudamericanos en Concepción de Uruguay y parte del equipo nuestro va a trabajar allá trabajaron los Juegos Olímpicos de la Juventud trabajan en todos los campeonatos nacionales o sea que la cantidad de jueces que tenemos y el nivel es muy importante ¿Qué nos faltaría para que el atletismo de Rosario se destaque más o tengamos más figuras? ¿Está bien que ahora con los chiquitos es un aporte importante que se abrió? ¿Qué nos faltaría? Sí, o sea, necesitamos mayor cantidad de gente en particular tener mayor cantidad de chicos para después tener mayor cantidad de figuras hoy nos quedan pocas figuras importantes lamentablemente son muy pocas, son contadas con los dedos de una mano pero bueno, aspiramos a que de todos estos chiquitos que ahora hay hay varias escuelas de atletismo, de varios clubes el hecho de que no solamente sean agrupaciones sino que clubes también sean involucrados hace de que tengamos más gente y de ahí tenemos que aspirar a que se hagan los chicos obviamente no va a ser mañana ni pasado pero bueno, al cabo de un tiempo tendremos nuevamente más mayores importantes bueno, entonces que se den todos esos deseos que empecemos a tener figura el proceso que necesitan los chicos y Rosario tiene que aprovechar esta pista porque aunque ahora no esté en condiciones es importante que la tenemos Ah, sí, seguro esta fue una de las primeras pistas que hizo una municipalidad con esfuerzo propio y bueno, ahora hay que repararla tenemos que aprovecharla a lo que está y seguramente en esta o en otra para el 2021, cuando sean los Juegos Suramericanos vamos a tener otra pista nueva o sea que la vamos a tener bueno, entonces que así sea gracias Jorge no, gracias a usted no, gracias a usted no, gracias a usted